¿Qué equipo rechazó Rodrigo Aguirre? Esto le ofrecía a cada uno. La novela de Rodrigo Aguirre con el Monterrey continúa, pues el futbolista no quiere salir del equipo y el club busca deshacerse del jugador. En total ya son cuatro equipos los que buscaron fichar al delantero uruguayo, pero este los rechazó al no ser atractivo a la oferta pese a que le ofrecían el mismo sueldo o incluso más de lo que ganan rayados. Durante el programa de RG La Deportiva Fútbol al Día Radio, Diego Armando Medina dio a conocer quiénes son los cuatro equipos que rechazó Rodrigo Aguirre y lo que le ofrecía a cada uno. ¿Qué equipo rechazó Rodrigo Aguirre? Diego Medina comenzó desde el principio. El primer club interesado en Rodrigo Aguirre fue Santos Laguna, quien estuvo cerca de ficharlo, pero al final decidió decirles que no. Santos Laguna le ofrecía el mismo sueldo que el Monterrey y un año más de contrato que lo que tiene en Monterrey, o sea dos años. Les dijo que sí y a la mera hora les dijo que mejor no. Primer rechazo. Y eso que Ambris lo buscó porque lo quería desde que estaba en Toluca. El locutor de RG La Deportiva continuó con Pachuca, quienes querían un préstamo con opción a compra. Después Pachuca le pagaba el mismo sueldo en préstamo por un año y si jugaba ciertos minutos lo compraban, pero rechazó. Medina siguió con Bravos, quienes incluso buscaron pagarle más que el Monterrey y con dos años de contrato, pero Aguirre también lo rechazó. Juárez le ofrecía más sueldo, 30% más de lo que está ganando ahorita y en contrato de dos años, y le dijo que no a Juárez. Por último, el Club América fue el que intentó fichar al delantero uruguayo. Todo estaba arreglado, incluso el representante ya había viajado a Ciudad de México, pero decidió pedir más dinero y un contrato más largo, cosa que las águilas rechazaron. Al último llegó el América y le ofreció el mismo sueldo, un año de contrato, que es lo que le queda en Monterrey. Su representante viaja a Ciudad de México el domingo a la noche y ayer lunes se cae la negociación porque buscaban dos años y el sueldo que ofrecía Juárez, pero el América les dijo que no. Al finalizar, Diego Medina dio a conocer el plan que tiene Rodrigo Aguirre y su representante. El plan es que el Monterrey lo rescinda, le pague el contrato y que se vaya gratis a otro equipo, y con esto recibir un sueldo mayor porque llegaría gratis. Por otro lado, la Asamblea de Dueños da plazo a Jaime Lozano para rendir cuentas tras eliminación en Copa América. El futuro de Jaime Lozano se encuentra en una pausa, luego de que la Asamblea de Dueños de la Liga MX determinó las decisiones sobre lo ocurrido tras la eliminación en la Copa América 2024. En la primera asamblea ordinaria de los dueños de los equipos de la Liga MX se confirmó que el periodo del entrenador de la selección mexicana será evaluado hasta que entregue su informe específico. ¿Cuándo se dará el informe de Jaime Lozano? En un comunicado, la Asamblea de Dueños dio a conocer que se tendrá un plazo de dos semanas para que el seleccionador mexicano pueda dar detalles de lo ocurrido tras la eliminación de la Copa América 2024 en fase de grupos. En este reporte se determinará su futuro a través de la evaluación de Duilio Davino y de Ibar Cisniega. Se representó un reporte preliminar de la participación de la selección nacional en la Copa América, quedando pendiente el reporte final de nuestro director técnico Jaime Lozano, con base en el cual la Dirección de Selecciones Nacionales, encabezada por Duilio Davino junto con Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, definirán las acciones pertinentes para seguir preparando nuestra selección rumbo al 2026, se lee en el reporte. Además, se confirmó que se mantiene el Plan de Desarrollo Élite 2030-2034, el cual fue presentado de cara a la Copa América, además del Plan de Seguimiento 365 con seleccionados nacionales. Cabe mencionar que no se menciona el tema de una salida del entrenador de cara a la Copa del Mundo 2026 o la incorporación de personajes como Javier Aguirre como asesor del cuerpo técnico de la selección. ¿Qué otros temas se tocaron en la Asamblea de Dueños? Después de la junta que se realizó en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, la Asamblea dio a conocer que se tocaron otros cinco puntos de relevancia para el fútbol mexicano. En primera instancia se apunta a la autonomía de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana, el cual tendrá una nueva estructura que entrará en funciones a partir de junio de 2025. El objetivo es fortalecer la operación de la Comisión de Árbitros y mejorar el trabajo en cancha de las y los árbitros L.E., además de la centralización del VAR en la Liga MX, el cual comenzará en enero del 2025. Además, se podrá usar en la Liga MX Femenil a partir de junio del 2025, al igual que la aprobación del calendario del segundo semestre del 2024, mismo que quedó aprobado incluyendo la participación de la Liga MX Cup. Cruz Azul se encuentra a las puertas de una nueva gran final del fútbol mexicano. El equipo cementero busca la décima estrella de su historia después del recordado campeonato del Guardianes 2021. Para ello deberá superar al Club América, superlíder de la temporada regular, quien busca retener el título. El equipo de Martín Anselmi llega a este juego tras haber superado a Raya 2 de Monterrey por ventaja deportiva, luego de una victoria por la mínima como visitante y una derrota por 1 a 2 en condición de local. Los de André Yardín, por su parte, lo hacen luego de dejar atrás a las chivas de Guadalajara con un marcador global de 1 a 0. El encuentro entre Cruz Azul y América por la final de ida del torneo Clausura 2024 tendrá lugar este jueves 23 de mayo a las 20 horas en la cancha del Estadio Azul. El juego será transmitido por la señal de TV Azteca, Canal 5 y 2DN, además del streaming de VIX. Los boletos para la final de ida de Cruz Azul vs. América serán vendidos a través de la plataforma de Ticketmaster. A partir de este martes 21 de mayo se realiza la preventa especial para fans azul. La misma iniciará a las 11.33 horas del centro de México y finalizará a las 23.33. Se permitirá un máximo de dos boletos por orden de compra. Cruz Azul se puso firme y se negó a jugar la final de ida ante América en la cancha del Estadio Azteca, luego de que Televisa se lo propusiera con el pretexto de tener una mejor entrada en la taquilla, pues el aforo en Coapa es más del doble que el del Estadio Azul. Es así que además de apelar a hacer pesar el coloso de la ciudad de los deportes gracias a la conexión que ha generado con su afición en casa, se habría destapado otro motivo por el que el equipo cementero no habría querido volver a Santa Úrsula, los malos tratos que recibió. Así lo dio a conocer el francotirador en su columna del diario Récord, donde reveló que Cruz Azul tuvo que aguantar una serie de desaires cuando jugaba como local en el Estadio Azteca, entre ellos no poder usar el vestidor de la América. Hay que recordar que nunca los trataron bien en el Azteca cuando actuaban como locales en Santa Úrsula, resulta que la maquila no ponía a ocupar el vestido de las águilas y tenía que usar uno de los alternos, destapó el columnista este martes. Después de 11 años llegará un agobo 26 de mayo en el Estadio Azteca y la posibilidad de revancha para Cruz Azul. El entorno cementero y la afición sueñan con conquistar la décima estrella en la cancha donde tuvo lugar una de las noches más dolorosas de la historia. Es así que la ilusión está a tope y los escenarios que se vislumbran para coronar el gran torneo de Martín Anselme y la máquina no se han hecho esperar. Uno de los que se animó a compartirlo fue Franco Escamilla, comediante y fiel aficionado cementero. El también actor se visualizó en el Estadio Azteca y hasta lanzó un dardo al arbitraje, pues indicó que se agregaban 9 minutos. No obstante, esta vez serían aprovechados por Cruz Azul, pues justo al minuto 99, cuando se cumplen 3 veces 33, cari el gol del campeonato. Ya me vi en la final el arbitraje de 9 minutos de alargue, no estoy acusado a nadie, y en el minuto 99, 3 veces 33, cae gol de Cruz Azul campeones, terminan las guerras, el mundo es feliz, público Escamilla. La gran revelación de la Liga MX en el clausura 2024 fue la llegada de Martín Anselme a Cruz Azul. El entrenador argentino tuvo un impacto inmediato en la institución, ya que rápidamente pudo imprimirle su estilo de juego al equipo. Además de darle mucha importancia a la estadística, también revolucionó la forma en la que se trabajaba en el club. Sus intensos entrenamientos y constantes revisiones de videos le permitieron a los futbolistas de la máquina potenciar ampliamente sus capacidades. Esto no fue casualidad para Iván Alonso, quien confió en él y le dio una oportunidad a raíz de su trabajo en Sudamérica. El argentino ya había mostrado con creces en Independiente del Valle que estaba listo para un gran desafío. Lo cierto es que Anselme es un técnico muy metódico que siempre quiere que sus equipos sean protagonistas a través de la posesión del balón. Sin embargo, en Liguilla y en los partidos de Copa Libertadores y Sudamericana también ha mostrado un pragmatismo muy interesante. Esta flexibilidad en las series de eliminación directa le han permitido disputar varias finales en su carrera. Más allá de que la última final con Independiente del Valle la perdió visitando a Liga de Quito, Martín Anselmi siempre se ha sentido más cómodo definiendo de visitante. Antes de dicho encuentro, el argentino había triunfado cada vez que tuvo que jugar por un título bajo esta condición. La gran revelación de la Liga MX en el clausura 2024 fue la llegada de Martín Anselmi a Cruz Azul. El entrenador argentino tuvo un impacto inmediato en la institución ya que rápidamente pudo imprimirle su estilo de juego al equipo. Además de darle mucha importancia a la estadística, también revolucionó la forma en la que se trabajaba en el club. Sus intensos entrenamientos y constantes revisiones de videos le permitieron a los sudolistas de la máquina potenciar ampliamente sus capacidades. Esto no fue casualidad para Iván Alonso, quien confió en él y le dio una oportunidad a raíz de su trabajo en Sudamérica. El argentino ya había mostrado con creces en Independiente del Valle que estaba listo para un gran desafío. Toluca armaría una alineación espectacular para la apertura 2024. Dentro de los Diablos Rojos de Toluca armarían una alineación espectacular para la apertura 2024 dentro de la Liga MX. Dentro de los Diablos Rojos de Toluca, el equipo dirigido por el portugués Renato Paiva se está armando pensando en ser protagonistas. Esto más allá de las bajas que se puedan presentar con un mercado de verano que será bastante largo para todos. Este video te puede interesar. De entrada, el único refuerzo que han logrado concretar es el de Jesús Gallardo. Los Diablos pagaron un total de 5 millones de dólares a los rayados de Monterrey para hacerse con los servicios del lateral izquierdo. Un jugador que llegara para tomar el lugar del que nunca pudo hacerse Mauricio Isais. Sin embargo, delata algo con Maxi Araujo. Por otro lado, se esperan incorporaciones de peso dentro de los Diablos. Primero está el defensa central del Palmeiras, Luan García Teixeira. Mientras que también está en el panorama el nombre de Paulinho que llegaría procedente del Sporting de Lisboa. Dos elementos que serían de gran ayuda para darle un salto de calidad al equipo. Sin embargo, cabe resaltar que también pueden irse jugadores bastante importantes dentro del plantel de Toluca. Ya hemos mencionado la posibilidad de un adiós para el uruguayo Maximiliano Araujo. Mientras que Robert Morales, el delantero paraguayo, está ante las puertas de salida por un bajo rendimiento. Mismo caso de Valver Huerta, defensa central chileno que se encamina para regresar a su país. Además de la salida ya conocida de Mauricio Isais. El caso más importante sería el de Tomás Belmonte. Ya que el volante argentino interesa a Boca Juniors. Los Diablos le han puesto 5.5 millones de dólares como precio. En el equipo Cheney se estarían dispuestos a pagar una cifra de 3.5 millones de dólares por el 50% del pase del futbolista. Un once espectacular para Toluca. Es así que Toluca armaría una alineación espectacular para la apertura 2024 pensando en la Liga MX y Leaks Cup. Los dos torneos que enfrentarán los Diablos podrían hacerlo con jugadores de gran nivel. Además de un once bastante competitivo y que los vuelva a ilusionar con la posibilidad de ganar un título. Toluca. Tiago Volpi. Brian García. Federico Pereira. Luan García Teixeira. Jesús Gallardo. Claudio Baeza. Marcel Ruiz. Juan Pablo Domínguez. Maximiliano Araujo. Alexis Vega. Y Paulino. Este sería el once titular que tiene en mente el equipo de Toluca. Todos comandados por Renato Paiva como el entrenador dentro del equipo. Sobre todo en caso de concertar las contrataciones que tienen en mente en este mercado de fichajes. Los Diablos están buscando regresar el protagonismo dentro de la Liga MX. Recordar que los Diablos Rojos no consiguen un título de Liga MX desde el torneo Bicentenario 2010. Por lo que los aficionados están ilusiados con un Toluca que se puede mostrar nuevamente como un candidato en la fase final y que tenga jugadores de gran peso dentro del torneo mexicano. Por otro lado Cruz Azul y el fichaje que pocos esperaban y ahora está a unas horas de hacerse realidad. En Cruz Azul en estos momentos solo es ilusión. El grupo ha llegado con el mejor de los ánimos a iniciar sus pruebas médicas y ya se dejaron ver a Giorgio Siakumakis y Andrés Montaño integrándose al grupo. Pero los aficionados celestes pueden estar bastante tranquilos pues en el tema de refuerzos aún faltan por llegar jugadores y ahora se sabe de uno nuevo dentro de la órbita celeste. El plan de la máquina es conservar a su plantilla pero además darle a cada puesto al menos dos opciones y que no suceda lo que el torneo anterior en el que al final de la liguilla Cruz Azul parecía ser el más mermado por un tema de cansancio y lesiones. Pero eso está por quedar en el pasado y ahora se escucha un nuevo rumor. Se trata de Jesús Angulo, el medio ofensivo de Toluca y uno de los mejores elementos de la plantilla escarlata quien ahora se pone en la órbita celeste. Pues de acuerdo al Insider Iker Carrera la directiva celeste ya se realizaron los primeros contactos para conocer el estatus del jugador. Y dependerá de las siguientes horas si el equipo de inteligencia de Iván Alonso se decide en ir a ofertar por el nacido en Sinaloa. ¿Cuánto le costaría a Cruz Azul? Canelo con 27 años es uno de los jugadores más seguidos en este mercado en cuanto a elementos nacionales y Toluca estaría en disposición de negociarlo siempre y cuando se ofrezca el monto correcto. En estos momentos de acuerdo al portal Transfer Market tiene un valor de 2.5 millones de dólares. Montó la mano de Cruz Azul pero al tener contrato hasta 2027 obligaría a la máquina a tener que poner una suma adicional si lo que quieren es darle a la plantilla a un nuevo jugador.